El Colegio de Contadores de Morona, Santiago, cuenta con un nuevo directorio con Cristian Cáceres como presidente. Esta directiva procura fortalecer al gremio de contadores de esta provincia. Como directiva del Colegio de Contadores, esta nueva directiva está vigente más o menos desde el tiempo de la pandemia. Nosotros empezamos en nuestras funciones a través de una elección que se hizo mediante medios digitales, en donde se conformó una nueva directiva por 12 miembros. Estos 12 miembros están conformados con contadores de diferentes cantones de la provincia. Tenemos compañeros en el cantón de Hualaquiza, Limón, Cantón Sucúa, Cantón Pablo VI y el Cantón Morona. Dentro de todos estos cantones está conformada la directiva del Colegio de Contadores. Actualmente aquí tenemos al ingeniero Aparicio San Martín como vicepresidente, la ingeniera Anita López y la ingeniera Mercy Molina como vocales. Y quien les habla, Cristian Cáceres, como presidente actual del Colegio de Contadores. Dentro de las actividades que nosotros estamos proponiendo como Colegio de Contadores, es reactivar a nuestro gremio, darle el realce que se merece la profesión de los contadores, y por ello también hacerles la cordial invitación a todos los contadores de la provincia a que se puedan agremiar. Aparicio San Martín como vicepresidente lamentó que por más de 10 años se haya minimizado la importancia de los gremios. Hacer un llamado a todos los contadores de la provincia, ya que la profesión de contador es la más numerosa de la provincia y del país, pero por circunstancias que todos conocemos en los gobiernos anteriores nos quitó la posibilidad de mantenernos como gremio. Eso ha permitido que nos dispersemos, pero hoy es la oportunidad. Nos hemos conformado de nuevo como un gremio totalmente responsable, un gremio tan necesario para la comunidad, para toda la comunidad en cualquier parte en donde nos encontremos. Esta es la oportunidad para que todos los contadores volvamos a integrarnos, tenemos distintos puntos de información en Hualaquiza, en todos los cantones, y que a través de nuestras redes sociales también estaremos dando a conocer a dónde tenemos que acudir para volver a integrarnos, volver a reactivarnos y volver a lo que siempre hemos sido, un gremio tan sólido, tan respetado y que es tan útil para la sociedad, especialmente para la clase productiva, para la clase comercial, para todos los emprendedores. Como prioridad, se han propuesto rehabilitar la sede ubicada en el barrio Amazonas, inmueble que ha estado siendo ocupada por personas con adicciones. Otra de las actividades que nosotros como nueva directiva estamos haciendo es poder habilitar nuestra sede, la casa del Colegio de Contadores, que ha estado abandonada por algunos años y que tenemos conocimiento que es un problema social para nuestra ciudad de Macas. Entonces, nuestro objetivo es poder habilitar esta sede y que sea más bien de beneficio para la ciudadanía. Dentro de los planes a momento están habilitar el colegio, hacer todas las readecuaciones, queremos hacer un muro también para poder impedir que personas ingresen y habiten aquí en el colegio. Posterior a ellos, nosotros como nueva directiva, a los asociados vamos a prestar constantes capacitaciones en diferentes temas, temas tributarios, temas laborales, temas de seguridad social, compras públicas, normas de contabilidad. En nuestra sede queremos dar esas capacitaciones constantes y de ser posible la planta baja, porque como ustedes podrán observar, es una casa de dos pisos, quisiéramos arrendar a una persona para que pueda de igual manera hacer el cuidado de las instalaciones. Para recaudar fondos, se está organizando una rifa con atractivos premios, expresó una de las vocales. Estamos aquí con los compañeros de la directiva y queremos motivar a nuestros compañeros contadores a nivel de la provincia que nos ayuden con la venta de estos boletos. El costo tiene, es de un dólar la rifa, los premios una bicicleta, una vajilla, una canasta navideña y una orden de consumo en Amazon. La rifa se va a realizar el 18 de diciembre. Queremos también pedirle a todos los compañeros, los colegas contadores que nos ayuden con la venta de estos boletos que necesitamos para remodelar, hablemos así, la casa del contador. Una casa que tenemos de hace muchos años y que ha estado completamente abandonada. Esta vivienda está en la calle Patrocinio Jaramillo en el barrio Amazonas. Queremos motivar a todos nuestros compañeros, a nuestros amigos que nos ayuden. El precio, como les dije, solamente de un dólar. Queremos activarnos como colegio de contadores. Es un gremio muy importante en nuestra sociedad. Muchas gracias a usted por el apoyo y sé que nuestros compañeros nos van a ayudar en la venta de estos boletos. Los contadores están en proceso de fortalecimiento como gremio organizado, dijo Ana López, otra de las vocales. Queremos dar a conocer a todos nuestros colegas contadores de la provincia que ya nos hemos venido organizando. Tenemos una directiva provisional. De igual forma ya se está legalizando. Estamos con un proceso de legalización en el Cenecit. Además de esto, todas las actividades que venimos programando y desarrollando, las publicamos en una fanpage que tenemos del Colegio de Contadores en Morona, Santiago. Es un medio por el cual ustedes también nos pueden contactar, pueden solicitar sus boletos, nos pueden escribir a través de la mensajería interna y podríamos coordinar para la entrega en sus domicilios y dependencias. Motivarles también. Estamos dentro de la Semana del Contador. Creo que es un motivo muy importante para unificarnos como gremios, que somos muy importantes en nuestra sociedad. La rifa será el 18 de diciembre, concluyó el presidente. La rifa se va a desarrollar el día 18 de diciembre. Lo vamos a transmitir a través de nuestra fanpage, Colegio de Contadores de Morona, Santiago. Les invitamos a que compartan en redes sociales nuestra página, a que nos puedan seguir para que estén al tanto de todas las actividades que vamos a realizar. Como bien manifestaron los compañeros, a través de nuestra página web nos pueden inscribir para conocer los requisitos para la preinscripción y los lugares donde pueden adquirir los boletos. Cabe mencionar que tenemos en el centro de la ciudad de Macas, en la cafetería NAM, pueden adquirir sus boletos, en el mercado central, en el almacén agropecuario, el granjero. Y como mencionó los compañeros, en los diferentes cantones tenemos ahí personas que nos van a ayudar con la venta de los boletos. Agradecemos de manera especial a Expresa Temorona, Santiago, por este espacio. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago. Expresa Temorona, Santiago.